¿Qué tal chavales? Aquí Fórmula 1ero presentando su nuevo gameplay, un nuevo diario del desarrollador de Cirrus Motion 2 Y esta vez, como dijimos en el anterior, hablamos de los vehículos, aspecto básico en este juego, en Cirrus Motion 1, que trata de los transportes Pues bien, todos los transportes son modernos, el juego, no sé si lo dije en el primer episodio, se desarrolló en la época actual Entonces hay 5 tipos, ya os digo que hay un tipo nuevo Y comenzamos por el vehículo de menos a mayor gama, aquí estáis viendo los autobuses, ahí veis un autobús de dos pisos, semejante a los de Londres Los autobuses con menor capacidad, ahí veis otro, otro más pequeñito, menor capacidad, utiliza gente de clase baja Son más baratos en mantenimiento, sin embargo utilizan combustible, que es más caro Y aquí estáis viendo, por ejemplo, otro tipo de autobús en movimiento Y como he dicho, todos los vehículos son modernos, no hay antiguos como había antes Bueno, como he dicho, son más baratos, pero tienen menos capacidad y el combustible, el vehículo que gasta también es más caro En segundo lugar, los tranvías, lo estáis viendo, un tranvío muy bonito Circulan por los carril bus, como estáis viendo, pueden circular tanto tranvías como buses Y eso lo va a hacer un transporte bastante más rápido y ágil Los tranvías van con electricidad, aunque si habéis visto la imagen anterior, no se ve la catenaria Igual es para que se vea bien, para que se vea con claridad el juego Y bueno, funcionan con electricidad, llevan más pasajeros y los utilizan gente más alineada, como estudiantes, etc Y ahora os presento un nuevo tipo, el nuevo tipo de vehículos, el trollebus Sí, el trollebus, un híbrido entre autobús y tranvía, que no presentaba antes el Trimotion 1 Únicamente el DLC de Estados Unidos, el mapa de Nueva York, que es justamente el que no he hecho Como ya sabéis Entonces, el trollebus, como he dicho, un híbrido, va por carretera, pero lleva catenaria Y como veis en el juego, esta vez sí que lleva catenaria Ahí estáis viendo dos tipos de vehículos Sí que lleva catenaria, ¿no? Los tranvíes, como os he dicho, no, van por redes, pero no desaparece la catenaria En fin, tiene mayor capacidad y como digo, lo utiliza gente de mayor poder En cuarto lugar, el metro El metro, bastante importante, puede ser subterráneo o en superficie Lleva una gran cantidad de pasajeros Tiene un coste muy alto, sobre todo el subterráneo, aunque los ingresos son mayores Aquí estáis viendo un metro en juego, bastante feo, porque la parte de atrás no existe Tiene, digamos, locomotora, pero no cola, ¿no? Que es lo suyo, la cola En fin Y en último lugar, los barcos Un aspecto en el Trimotion 1 estaba, un vehículo, pero que no era muy destacado No se utilizaba mucho, ¿no? No era muy propicio Entonces en Trimotion 2 se le ha querido dar mayor importancia Los mapas que se han hecho cuentan con varias islas Y se les ha intentado dar vida a los barcos, ¿no? Y bueno, echáis a faltar uno, los helicópteros, ¿no? Que salía Trimotion 1 y que no está Evidentemente los helicópteros, la verdad es que era Yo no conozco ninguna ciudad que haya helicópteros públicos de transporte Entonces me ha parecido bien Vamos, no me ha parecido mal que lo quitaran Y que en su lugar pusieran el trollebus Que es bastante más necesario En fin, en el próximo episodio veréis Los horarios y las líneas de Trimotion 2 ¿Cómo serán? Ya os avanzo que las líneas Tendrán una cosa que muchos no compartiréis Que comienzan en cocheras Entonces hace que la línea quede un poco fea Tienen que empezar en las afueras, en las cocheras No pueden tener paradas solo Entonces ya os voy a ver en el gameplay próximo Así que nada chavales, un saludo Adiós Tenemos un tema muy importante Una nueva característica Que me gusta mucho a los usuarios de Trimotion 2 El modo multijugador Un nuevo modo que traerá Trimotion 2 Y como desacaban los juegos de simulación Como este no es destacado en el modo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!